Buenas bellas, ¿cómo están? Bueno, un consejo del día que me pasó hoy, intenté ir a dos lugares para hacerme las uñas, hoy estamos a lunes, son las 11 y media de la mañana, y la verdad que en los dos lugares que fui, estaba todo en construcción, o sea, están cambiando de firma, así que un consejo del día, comuníquense antes de ir al lugar, a ver si tienen turno, o si está abierto, o no sé, o cerraron permanentemente, porque en Google dice abierto, uno va, y no utilizaron Google, y se queda con la sorpresa de que está cerrado, así que bueno, ese es un consejo del día que tengo para hoy, que me estuve dando vueltas de acá para allá, y la verdad que no me pude hacer las uñas, así que voy a intentar hacerme las uñas ahora en otro lugar.